Música Música Vestida de ney, negro luto, te tienes que ir Vestida de ney, bebo la calle Música Pa' que me pare y te hable Tadejín que derroilla pa' que me pare y te hable Música Se lo pide azul Que por su pasión y muerte Me lleve donde Estás tú Y que por lo que pasa en el huerto Me lleve donde Estás tú Música Martirio te den Que muera Porque tú tienes La culpa Que yo te aborré Que si era Porque tienes tú La culpa Que yo te aborré Que si era Música Los ojos de esta gitana Son tan gitano de noche Como son polao Mañana Atajita Atajita No son de noche Como son polao Mañana Ay, esta noche Vivo en mi gloria Porque a mi casa llevo en memoria Porque a mi casa llevo en memoria Porque a mi casa llevo en memoria Música 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 Gracias.